¡Hola amigos! Les habla una vez más Alejandro Marrón. Bueno, para invitarles para mañana a las 20 horas, les traen una nueva entrevista con el ex diplomático chileno Enrique Zubercasó. Él nos entregará un gran y extenso análisis sobre la crisis o invasión migratoria que tenemos en el norte de Chile y lo que se avecina el 18 de octubre. Los veo mañana en un nuevo programa. ¡Un gran abrazo! ¡Estén muy bien! Un buen 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 Gracias.